Hola a todos, mi nombre es Bárbara Ubele, soy chef graduada del Instituto Culinari en Chile y hoy voy a preparar un plato coreano muy típico llamado bibimbap el cual lo voy a fusionar con ingredientes típicos que podemos encontrar en nuestro país los cuales harán un poco más pasable el sabor y el gusto de la gente latinoamericana en general voy a reemplazar algunos ingredientes por tomate, generalmente verduras que podemos encontrar allá y la salsa muy picante obviamente la vamos a bajar y la vamos a cambiar por una base de palta o aguacate Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser marinar un poco la carne para que tenga más saborcito por fuera que nos quede una poca más picada vamos a usar cola de su un poco vamos a poner un poco para que quede bien sesión salsa de soya a mi me gusta echarle un poco de aceite como decir aceite de oliva si tiene oliva a ver mezclamos bien hay gente que le gusta echarle sal inmediatamente antes de freír pero lo personal es que es lo final que la salsa si te acerca más humo todavía de esas sal lo queremos no ponga que aroma no 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 si me siguen por acá vamos a agregar también a su con la mano cortamos un tomate en cuatro y le sacamos las pepas de la siguiente manera y le saca la membrana dura de adentro el lonjo para la zanahoria mantenemos el mismo cortito vamos a mantener el largo una vez que tenemos la cebolla ya un poco se nota la diferencia, está blanca, un poco más transparente ya la vamos un eje rojo, solo un poco, va a ser para la decoración pero para tenerlo preparado grab one champiñones, de estos es difícil encontrar allá pero si no un típico champiñón ostra o el champiñón encuentre, manteniendo siempre un tamaño más o menos parecido al de los cortes anteriores vamos a freír cada una de las torturas que picamos por separado sartén caliente aceite lo que vamos a hacer es que con un poco de vinagre este tiene limón o mucho mejor que un vino blanco desglasez un poco para que la mezcla no quede para que la preparación no quede tan graso sal y y ¡Gracias! Una vez que la cebolla alcance esta transparencia y esta textura, es suficiente. Necesitamos terminar de sudarla, ya que necesitamos conservar un poco de crocancia para la frescura del plato. Una vez que nuestro dos picos está frío, lo cortamos en lonjas bien finas. Ese es el color que tiene que tomar, rojo por el centro, crocante por el centro. Agarramos una pata o un aguacate. Una pata con nevelazos. Se abre. Una pata con nevelazos. Una pata con nevelazos. Se ve terrible, se retene a la maría. Salgo. Una pata con nevelazos. Una pata con nevelazos. Cuidado que no caigan pepas. Solo una jota. Pero ahorita hay que se ponga negra. Una vez que tenemos todo preparado, emplatamos. Arrafosido. Esto es un poco mucho, así que le voy a mover un poquito. Y ponemos todas las verduras alrededor, en este orden. Que se vea bien bonito los colores. Cosa que se vea bien bonito los colores. Y por último el cross piece. Lo ponemos para que se vea bien bonito. Y por último el cross piece. Lo ponemos para que se vea bien bonito. más típica del plato, además de los sabores, por lo tanto hay que poner atención en eso. Tratamos de hacer un bolo, con la palta, y se coloca en el cerdo. La plana, tratamos de dejar una base para luego terminar el último. Y así es como terminamos nuestro bibimbap fresco latino.